Lo de hoy, las calles de la ciudad de Puebla del Centro Histórico se abrieron como esta, la 10 Oriente, estamos en la 4 y concluye allá en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Pero qué cree, no se van a llevar a cabo, tendrán que volver a colocar pues lo que ya habían quitado, que son todos los adoquines. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Puebla perdió dos cosas. Uno, recursos federales por más de 128 millones de pesos, no se va a llevar a cabo el mercado de Amalucan y tampoco se va a concluir como estaba previsto la remodelación del Zócalo de la Ciudad. Apenas se van a aplicar 11 millones y se calculaba que iban a ser casi 70 para el Zócalo de la Ciudad, así es que solamente cambiaron de piso y dicen que ahora van a intervenir la fuente de San Miguel. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede, pero nada que tenga que ver con lo que originalmente se había previsto. Tan es así que el gobernador Barbosa dijo que estas calles ya se deben reabrir a la circulación, pero cómo se van a reabrir si están así, en medio de una obra que está abandonada y tirada. Señaló que la clausura que llevó a cabo Medio Ambiente no impide que no se abran. Pues sí, pero primero tendrán que arreglarlas. Y es la otra parte. El ayuntamiento dejará de invertir recursos para la restauración de lo que iba a ser el Corredor 5 de Mayo y cambiar la imagen, la pavimentación o el adoquín en lo que era la 8, la 10, la 12 y la 14 de Oriente Poniente. Tema, tema de esta ciudad que sufre ante estos problemas y conflictos políticos que se traducen en la falta de obra. Asunto delicado para Puebla. Pero mientras eso sucede, déjeme que le diga que el día de hoy empezó la vacunación, la segunda dosis para mayores de 50 años, solo de Pfizer. Sí, si a ustedes le aplicaron Pfizer en la primera dosis, puede ir ya por la segunda a partir de hoy a mayores de 50 años en la capital poblana. El resto sigue pendiente. Pero también ayer por la noche la Secretaría de Salud dio a conocer que se abre el portal Mi Vacuna para que se puedan inscribir todos los mayores de 30 años. De 30 a 39 años podrán ya inscribirse. Aún no se sabe cuándo la vacuna, pero podrán inscribirse. Y no llega aún la vacuna para los mayores de 40 años en el municipio de Puebla. No hay todavía, solo ahora, segunda de Pfizer para mayores de 50. En otras noticias le comento que el presidente municipal electo, Eduardo Rivera, y la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, empezaron ya su primer acercamiento formal para la entrega-recepción. No hay todavía datos de cuándo, pero ya están trabajando en ese proceso. Y el presidente municipal de Puebla también el día de ayer llevó a cabo una reunión con los rectores del consorcio universitario, que son las principales universidades privadas en Puebla, para dar a conocer que serán integrados las propuestas de los universitarios y los científicos a los planes de desarrollo de la capital de Puebla. En más noticias, los partidos políticos buscan ya dirigentes. Acción Nacional levantó la mano Rafael Micalco, que será diputado local y que ya fue presidente estatal del PAN en la época de Moreno Valle. Vamos a ver hasta dónde llega Rafa Micalco en sus aspiraciones. Quien también dijo que posiblemente se quede más meses es Edgar Garmendia, de Morena. ¿Por qué? Porque el padrón no está consolidado, el padrón de Morena, y por lo tanto las elecciones no se van a poder llevar a cabo en el tiempo previsto. Por otra parte, la fracción del PRI que entrará al Congreso local junto con sus dirigentes tuvieron una reunión ayer con el gobernador Barbosa en Casaguayo y ahí se dijo que van a buscar obviamente construir consensos. Es el tema, favorecer a Puebla y en eso quedaron los periodistas. El macrosimulacro se llevó a cabo ayer en Puebla, en general bien, dos minutos con 15 segundos el desalojo de los edificios fue el promedio, pero todavía falta aún más por hacer. Y lo que falta todavía es reconstruir los edificios, especialmente los templos que se cayeron al sur del estado en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Por otra parte, la estrella de Puebla no va a poder ser echada a andar porque hay inseguridad y además fueron a encontrar piezas que se habían robado en un taller de Izúcar de Matamoros. Ayer el presidente de la República destituyó a la secretaria de la Función Pública y Merenda Sandoval y nombró al periodista Roberto Salcedo como su nuevo sustituto. Esta mañana el presidente de la República acaba de decir que ya empezaron a fluir los recursos para los mayores de 60 años. Y finalmente le comento, se lanzó terriblemente en contra del Instituto Nacional Electoral el presidente, especialmente porque dice que ellos gastan mucho dinero incluso en vinos y comidas caros y no llevan a cabo la consulta del 1 de agosto para saber si queremos los mexicanos o no sancionar a los expresidentes de la República. Lo de hoy.